¿Qué tal? Están muy buenas tardes. En estas primeras horas muchos todavía siguen usando la Gorka Alonso. Este primer día sin uso obligatorio de las mascarillas en la calle coincide con un repunte de contagios en algunas comunidades, como es el caso de la Comunidad Valenciana o de Cataluña. Andrea Vicente. Y en Miami siguen trabajando contrarreloj en los escombros del edificio derrumbado con el objetivo de encontrar supervivientes. Y allí acaba de llegar ya un equipo de Televisión Española, Sara Arrancaño. Y en la Semana del Orgullo LGTBI hablamos del aumento de las agresiones homófobas. Y el Tour de Francia ya está en marcha. Desde hace casi dos horas 184 corredores, entre ellos 17 españoles, disputan la prueba ciclista por excelencia y la veremos aquí en Televisión Española. Pues llegamos al día en el que podemos quitarnos la mascarilla al aire libre y manteniendo las distancias cuando se registra un ligero repunte de la incidencia acumulada. En estos momentos tan solo Galicia y Ceuta, como ven ustedes en color verde, mantienen una incidencia por debajo de 50. Andalucía, en color rojo, se mantiene como único territorio en riesgo alto, con 165 contagios por 100.000 habitantes. Allí vamos a empezar el repaso sobre cómo nos hemos tomado este primer día sin mascarillas en la calle, aunque estaremos también en Madrid y en Cataluña. Adelante. Las autoridades sanitarias insisten en que no podemos olvidar la mascarilla en casa porque son muchas las ocasiones en las que hay que seguir llevándola. Cuando las mascarillas empezaron a ser obligatorias, muchas empresas vieron una oportunidad y se reconvirtieron para fabricarlas. La bajada de la demanda y la fuerte competencia de las compañías asiáticas ha provocado que la mitad de los que se dedicaban a esto hayan dejado de hacerlo. Y pendientes de la evolución del macrobrote originado en un viaje de estudios en Mallorca que deja ya más de 650 casos confirmados repartidos en hasta nueve comunidades. Los servicios de emergencias y la policía continúan inspeccionando los establecimientos donde se produjeron esos contagios. Vamos a Baleares, Luis Mestres. Y en la comunidad valenciana han detectado dos nuevos brotes entre jóvenes originados en viagens de fin de curso. Hay 37 positivos. Es uno de los ejemplos de cómo el ocio nocturno se reactiva en toda España. En comunidades como Madrid o Cataluña, este es el primer fin de semana con las discotecas abiertas. Y justo hoy se cumplen dos meses desde que empezó un descenso continuado de la incidencia con varios días destacados como por ejemplo el 18 de mayo que fue cuando dejamos atrás el riesgo alto o bien el 16 de junio que fue cuando la incidencia se situó por debajo de los 100 contagios por 100.000 habitantes en nuestro país. Un descenso que se interrumpe a mitad de esta semana cuando la incidencia ha empezado a subir de nuevo casi tres puntos en tres días. Como media nacional hoy Tenerife sube a nivel 3 de riesgo por el repunte de contagios de las últimas semanas. La isla tendrá que adoptar nuevas restricciones. La actualidad política sigue girando en torno a los indultos que se concedieron el martes y gracias a los cuales salieron el día después de la cárcel los nueve independentistas que cumplían penas por sedición y malversación. Está detrás del atentado. Hasta el momento solo se han recuperado cuatro cuerpos y 160 personas siguen desaparecidas. No se pierde la esperanza de encontrar supervivientes de una catástrofe anunciada. El turismo de cruceros retoma con restricciones la actividad perdida durante más de dos años. En el puerto de Barcelona está Joana Sendra. Joana, allí ha estado el barco atracado durante unas ocho horas. Pues bien, el verano, Nuria, como uno espera, ¿no? Con un fin de semana de mucho calor. Sí, hoy las temperaturas son altas, mañana bajan un poco y como verano también tenemos que... Y a punto de cumplir los 80 años, el pianista Chucho Valdés ha vuelto a subirse a los escenarios. Lo ha hecho en el Singular Fest de Sevilla, donde ha iniciado una gira en la que repasará sus 60 años de carrera con nuevas composiciones fieles a su esencia cubana. Llevan todo el año ensayando para demostrar que, aunque padecen un trastorno mental grave, pueden interpretar sobre los escenarios, piden más empatía a la sociedad y una mayor atención sanitaria. Otra pandemia nos dicen que no puede permanecer en segundo plano. Pues ya está aquí, ya está en marcha una nueva edición del Tour de Francia, Nico de Vicente. Hola, Lara, no sé si lo has hecho a costa, pero es verdad que hoy el amarillo es el color del día. Es verdad, parece un homenaje, pura casualidad. Estamos muy, muy pendientes en deportes de quién se vestirá. Pues el baloncesto en directo en Teledeporte y en unos minutos en la 1, el ciclismo. Vuelven las tardes de verano. A ver quién se pone de amarillo. Gracias, Nico, muchas gracias. Así terminamos nosotros el telediario. Ya saben que se quedan con los compañeros del 24 Horas y de la web rtv.es. Volvemos a las nueve con más noticias. Hasta entonces. ¿Qué tal? Están muy buenas noches. La medida llega en un momento de repunte de la incidencia después de casi dos meses de descenso continuo. En estos momentos, tan solo Galicia y Ceuta, en color verde, registran menos de 50 contactos por 100.000 habitantes. Y únicamente en color rojo Andalucía supera los 150. Está en 165. Estaremos en Cataluña y en Madrid también, pero empezamos allí en Andalucía. Alejandra Muñoz. Pero la normativa también marca las situaciones en las que la mascarilla sigue siendo obligatoria en la vía pública. Y respecto al macrobrote originado en un viaje de estudios en Mallorca, suma ya más de 700 casos confirmados y casi 500 en estudio y repartidos en hasta nueve comunidades. Madrid es la comunidad más afectada con 363 positivos confirmados y unos 3.000 jóvenes en cuarentena. 476 siguen en estudio en Andalucía por considerarse contra contactos estrechos. Hoy en Andalucía se ha vacunado a personas de entre 40 y 69 años que todavía no habían recibido ninguna dosis de la vacuna. Barcelona ha recibido esta mañana el primer crucero desde marzo del año pasado, cuando se anularon todos los viajes por la pandemia. Barcelona es el primer puerto del sur de Europa en tráfico de cruceros. En 2019 desembarcaron más de 3 millones de pasajeros. Y el gobierno sigue defendiendo que los indultos a los presos del Prusés son un instrumento para la reconciliación. La oposición acusa a Sánchez de querer, solo dicen, mantenerse en la Moncloa. Y miles de personas también en el desfile del Orgullo en Roma, que ha vuelto a las calles de la capital italiana con una nueva reivindicación. El fin del concordato con el Vaticano por sus críticas a la ley contra la homofobia que tramita el Senado italiana. Primer fin de semana con rebajas de verano. Las compras presenciales devuelven cierta vida a los comercios que esperan recuperar la actividad después de muchos meses complicados para el sector. Noria Cero, estas imágenes, estas tormentas, ¿se van a repetir mañana? ¿Van a seguir? Irán a menos, tan solo las tendremos en el Pirineo. Pero vamos a ver dónde... ...que España pronto esté también con ellos allí. Esperemos, muchísimas gracias, Nico. Pues acabamos el telediario. La Sierra de las Nieves, en Málaga, se ha convertido esta semana en el 16º parque natural de nuestro país. Pues les dejamos ahora con informe semanal que hoy analiza los indultos a los líderes del Prusés encarcelados y las reacciones que han provocado. Diego, muy buenas noches. ¿Qué tal las... ... ... ... ... ... ... Gracias.